Flush, rodea mi flush, el humo flotando es culpa de la coach Push, rush, negro boy rush, ten cuidado papi no te mientas con bolts Hey flush, rodea mi flush, el humo flotando es culpa de la coach Push, rush, negro boy rush, ten cuidado chamo no te mientas con bolts Come on west coast madafuck, a los contrarios disparale con la glock Tengo mucho polvo blanco para entrar al club, al estilo dog, mal de dos punks Viene rebajado el estilo de tu flow, voy muy latiado negro ya me siento gushed FW lo tomo luego controlo, come on dead drums, money on my bank Flush, rodea mi flush, el humo flotando es culpa de la coach Push, rush, negro boy rush, ten cuidado papi no te mientas con bolts Con la FW, negros con actitud, cuidado con lo que mueve está muy caliente el hood Te disparan con la 9 no llega al ataúd, esto solo advertencia guárdalo en el baúl Drogado por la calle mientras me mira la luna, es mi confidente fiel, ya me sabe más de una Meditando mis problemas le saco fuego a la pluma, dopado por la pastilla entre aguardiente y maría Con la mirada perdida acabando con mis dudas, junkies sobre la fortuna Loquito my homies no perdemos la cordura, siempre estamos ready, bien firmes en la postura Acá la gente está heavy, puro enfermo sin la cura, por la oscuridad murmuran el éxito la crema pura No perdemos la locura, mi gente está ready, bien firmes en la postura En la oscuridad murmuran el éxito la droga pura Tres points, de frente, solo quiero hacer billete Me llega un kilo a las nueve, big chest sé que lo quieren Hey, tres points, de frente, solo quiero hacer billete Me llega un kilo a las nueve, tu big chest sé que lo quiere Flush, rodea mi flush, el humo flotando es culpa de la coach Push, rush, negro boy, rush, ten cuidado papi no te metes con Bulls Hey, flush, gotia mi flush, el humo flotando es culpa de la coach Rush, rush, negro boy, rush, ten cuidado chamo no te metes con Bulls bridental 누 rescued Un sals sepa,jść y frwoatory Lelo aprender